Música Comentarios internacionales del ingeniero José Blandón Castillo Buenos días Fernando, buenos días a toda nuestra audiencia 4 de junio, 10 días para el mundial Antes que nada, siempre lo primero es lo primero Fernando Quiero enviarle mis más profundas condolencias a nuestro amigo Don Plin, Andrés Vega Cuando a uno se le muere un hijo y solo los que hemos sufrido eso Sabemos lo difícil que es eso Para ti Andrés, mi solidaridad Porque en la vida lo biológico es que los hijos lo entierren a uno No que uno entierre a los hijos Entonces es una cosa bien dolorosa para un padre y para una madre Enterrar un hijo No importa cual sea el sufrimiento, la enfermedad, un accidente Quizás es el trauma más grande que usted va a sufrir en su vida Mi solidaridad con Andrés Vega, amigo de siempre Oiga, ahora que usted hablaba de su santidad Ese libro que es exquisito Y las relaciones del Papa, Juan Pablo II, con Casey Usted era católico Sí, y que es bueno cuando la gente habla de la silla ¿Te recuerdas cuando la carta de Ricardo Martinelli? Bueno, si usted se lee su santidad Se da cuenta de que el Papa era, el Vaticano era la gran conspiración Con un hombre de una inteligencia y una sagacidad Y veniendo él de un país católico Que además se propuso como meta La eliminación del comunismo de él Y lo logró Entonces usted va a entender Por qué el Vaticano Por ejemplo, una de las instituciones En las que usted siempre debe consultar Por su capacidad de inteligencia Además es la única institución Que ha permanecido en el poder dos mil años Así que si usted quiere aprender algo Tiene que aprender Yo siempre le decía eso Al nuncio apotólico Carrascosa Que era siempre Deliciosamente hablar con él Bueno, él sale en el libro ese Bueno, él es parte de esa estructura Un hombre de una gran capacidad Para discutir lo que sea Lo que sea Ese es el talento Por ejemplo, el Cardenal Lacunza También el actual Monseñor Nuestro Son hombres Hombres de Dios Que uno puede discutir lo que sea Y no se molestan Usted puede estar o no de acuerdo Pero lo importante es ese debate Y le recuerdo de Fidel Castro Yo tuve la oportunidad De conversar con Fidel Castro En múltiples ocasiones Y siempre me llamó la atención Fernando y estimados televidentes El nivel de dominio Que ese hombre tenía De lo que pasaba en Cuba Él te puede decir con precisión Por ejemplo Cuántas comidas se había vendido En un restaurante Sí, sí, era un hombre Él se sabía todo Y yo me preguntaba Un día yo le pregunté A todo el río El día que tú sepas Cuántos tanques de gas Se han vendido O cuántos vendió Te sentamos mal Porque eso no es posible Bueno El nivel de centralismo Era tan De tal nivel Que ahí no pasaba nada Sin que se supiera Pero por eso Que eso no funcionaba Hay una apertura Pero todavía la apertura No llega a ser lo necesario Para que el sistema funcione Bien Vamos a A volver al mundo Quisiera Aprovechar la oportunidad Este lunes Para hacerle Dos análisis De dos situaciones Que la voy a relacionar Con Panamá Porque he visto En Obsequio A la verdad Mucha gente Opinando sobre Lo que sucedió En España Sin entender La complejidad De los fenómenos sociales Y también Muchas críticas En lo que sucede En los Estados Unidos Sin entender El conjunto de fuerzas Que se mueve En el mundo Por ejemplo Usted se ha dado cuenta Que hay crisis Se va a Europa España Portugal Italia Italia con un gobierno Nacionalista Turquía Con un dictador Que acalla todo Y que está en guerra Con todos Grecia Inglaterra Con un nacionalismo Que lo hace Salice De Europa Y que en Europa Quedan dos pilotes Fuertes Que son Alemania Y Francia Que son los llamados A la estabilidad De la región Si usted pensaba Mediano Oriente La confusión reina La guerra en Siria Una guerra sangrienta Acaba de haber Un atentado En Afganistán En este momento En medio de una Concentración De dirigentes religiosos Acaba de haber Un atentado Hay por lo menos Entre 7 a 10 muertos En nuestra En el Asia Todas estas guerras Comerciales Tienen una explicación Voy a utilizar Lo que pasa en España Porque tenemos que tener Una metodología Para abordar las cosas Las cosas no ocurren Por un evento Por ejemplo Para entender La crisis en España Decir que El caso Gurtel Fue lo que determinó La salida De señor Rajoy Eso no es cierto Eso fue Digamos El detonante Final La gota Que colmó el vaso Pero ya el vaso Estaba lleno Ya la capacidad Del vaso Las fuerzas De atracción De verdad Que mantenían El vaso Sin derramarse Faltaba una sola gotita Y se derramó El vaso Ese fue el caso Gurtel Pero en el fondo En España Lo que estaba viendo Y se lo estábamos Comentando nosotros aquí Era una dirigencia Y es una dirigencia Política De todos los partidos Incluyendo el gobierno En desencuentro Con la sociedad española El señor Rajoy Gobernó España Con un poder absoluto Su primer mandato Fernando Era todo Controlaba el senado Congreso Todo Todo Pero nunca Quería hacer Acuerdos políticos Y siempre Impuso sobre España Un modelo Te recordarán Los desahucios En España En la que golpeó Duramente A la clase Obrera española A la clase media Y favoreció A los bancos La crisis Que generaron Los bancos Quienes pagaron La crisis Fueron los pretratarios Que fueron los objetos De la estafa Y el banco Los bancos Fueron favorecidos Por Rajoy Y eso distanció Al partido popular Lo volvió Más de derecha Esto es un partido Franquista Monárquico Para decirlo Más claramente Se desprende Ciudadanos Como una iniciativa La fuerza naranja De Rivera Que unas semanas antes Sabía lo que iba a ocurrir Y por no actuar En consecuencia Con lo que debía hacer Ha quedado sepultado Para ser Digamos El El lazarillo Del partido popular O sea En España Había una actitud Antirrajoy Antipartido popular Más que por la corrupción Por los efectos De la política Económica y social Que golpeó duramente Al electorado Español Y que produjo La fracturación De la España Monárquica Y los estados Digamos Las comunidades Independientes Comenzaron a ver Ese fraccionamiento De la unidad española Y por ahí se metieron Rajoy fue incapaz De resolver el ¿Cómo lo quiso resolver? Utilizando El sistema judicial Para resolver Un problema político Y él llega A la crisis De la semana pasada Con posibilidades De resolverlo Pero la terquedad Lo llevó hasta ahora Un tipo que le están haciendo Una moción de censura Y él se queda en un restaurante Siete horas Almorzando Porque él llegó A la conclusión De que él se iba Y ahora le va a hacer La vida imposible España Fíjense Por ejemplo ahora El Senado Que lo controla El Partido Popular Mayoritariamente Dice que él va a echar Para atrás El presupuesto Que él mismo Había aprobado En ese congreso Que lo votó Entonces El PNV Va a radicalizarse Y ya están llevando A España A una situación De ingobernabilidad Que la llevó Rajoy Y si el señor Zapat Si el señor Sánchez Es hoy Presidente de España Es por la gracia De Rajoy Por sus equivocaciones Por eso Cuando usted hace Simplismos Los simplismos No le ayudan A entender La magnitud De este tema Guarde este análisis Allí Para que usted vea Que fueron cinco años De errores consecutivos Una especie De desconexión De la dirigencia española De toda la dirigencia española Con respecto Al electorado Al país El discurso No encaja Y lo que Urtel hizo Fue simplemente Disparar La última gota El vaso Se derramó Rajoy es ex presidente Y mañana Tiene una ejecutiva Para discutir su futuro Que no es ninguno No es ninguno España entra En una nueva Lejos de resolverse La crisis La crisis Está en desarrollo Y ya veremos Lo que pasa en España Se lo traslado ahora A los Estados Unidos Fíjese que el presidente De los Estados Unidos En una forma consistente Ha llevado al mundo De sobresalto En sobresalto Un día está Enamorado De China Un día habla bien De Xi Jinping Que esto es lo máximo Que esta es su gran ayuda El otro día Le da por ponerle Una Aranceles De 50 mil millones Tiene gente negociando Pero ¿A qué se debe esta Posición del presidente De los Estados Unidos? Por ejemplo Declara Que los aranceles De aluminio Y acero Son vitales Para la Seguridad de los Estados Unidos Y ataca a dos países Que son sus fronteras Más importantes Canadá y México Impulsando en Canadá Un primer ministro Que es Protron Lo ha puesto Contra la pared E impulsando En México Una alternativa De izquierda En la personalidad De López Obrador Porque deja Al centro de derecha Sin ninguna opción La compienda En los Estados Unidos Aparte de los problemas Internos Gira en función De quién es el gallo Que va a enfrentar Al otro Eh Eh Roster De De la frontera Del norte De la frontera Sur De los mexicanos Entonces Esta situación ¿Por qué La hace El presidente Trump Porque el presidente Trump Está atrapado En una investigación Que es la que Arrancó con su presidencia Que es la investigación De la interferencia Rusa En los Estados Unidos Si se le voy a hacer Un par de pronósticos De lo que yo creo Que va a pasar El fiscal Mueller Fiscal especial Para mí Va a terminar Sus investigaciones Antes que termine El verano ¿Y por qué? Porque en los Estados Unidos Por una ley Que se llama La ley Hatch Le impide Fíjese lo que le voy a decir Le impide A los fiscales Y al procurador general De la nación Iniciar procesos Judiciales Que pudieran Tener interferencia En los procesos Electorales La ley Hatch Y todos los fiscales Y todos Los secretarios De justicia De los Estados Unidos Le han advertido A su fiscal A lo largo De la historia De los Estados Unidos Que no utilicen Los casos Judiciales Cuando hay elecciones Cuando hay elecciones En los Estados Unidos En noviembre Entonces yo puedo Pronosticar Y mi pronóstico No quiere decir Que va a ocurrir Que el señor Mueller Va a terminar Su informe Antes de que termine El verano De los Estados Unidos Que es por ahí Por agosto O septiembre Y además De eso Él va a intentar Indagar Al presidente De los Estados Unidos Y lo va a hacer Y lo va a hacer A menos que El presidente De los Estados Unidos Tome La quinta enmienda Para no declarar Contra él mismo Por eso que usted Ve a los abogados Del señor Trump El señor Giuliani Giuliani Sobre todo Muy locuas Hablando de que Él se puede Autoperdonar De que Él puede votar A Mueller Ellos han Montado una matriz Comunicacional Para decir Que el presidente Tiene la fuerza Política Para interrumpir El proceso Están preocupados Por lo que está Ocurriendo Y nosotros también Deberíamos estar Preocupados Nosotros no nos Interesa un presidente De los Estados Unidos Acorralado Por una investigación Y por todos Los medios De comunicación Salvo algunas Cadenas de derecha De los Estados Unidos Como Fox News Por ejemplo Que están a favor De Trump La mayoría De los grandes medios De los Estados Unidos Está contra Trump Tenga o no La razón El señor presidente De los Estados Unidos Entonces este Enfrentamiento De Trump Hacia lo externo Es una consecuencia De la debilidad A lo interno Con el sistema judicial No político Porque Trump Tiene la mayoría En el Senado Y en el Congreso Pero además Tiene la mayoría De la base republicana Y a él no le importa Mentir Si tiene que mentir A él no tiene Esas dificultades Que tiene en otro Pequeño burguese De que Bueno Si quiero ser Transparente Y se cubren De transparencia A pesar de que Están robando No Él no tiene nada De eso Él tiene que robar Roba Y tiene que Mentir Miente Él no le preocupa Esas cosas Él nos lo dijo Muy claramente Los empresarios No tenemos Corazón Lo dijo Entonces Los políticos Son los que tienen Corazón En ese problema Él tiene situado Al mundo Los enemigos De él serán Los enemigos Si nosotros Si nosotros somos Amigos De los enemigos De él Semos sus enemigos Él tiene un simplismo Para mirar las cosas Si China se convierte En su enemigo El que sea amigo De China Será enemigo De él Y en esta lucha Él no le importa Con amigos Ni enemigos Él no entiende De esa dialéctica Que determina La diplomacia ¿Y por qué esto Es importante? Porque gran parte De la crisis Que se da En América Latina Por ejemplo No pasa por la mente De él Voy a dar dos ejemplos En América Central Hay dos volcanes Cobrando víctimas Durante los últimos días Uno Un fenómeno geográfico Ocurrido En el volcán En el fuego En Guatemala Que exploseó Con Inrumpió Con fuerza Incontenible Hay más de Veintitantos muertos Ya Y una explosión Fuerte Hay más de Un millón Setecientos mil Guatemaltecos Afectados Por esto El aeropuerto Alburola Ha sido cerrado Guatemala Se llenó De cenizas De cenizas Mientras en otro En otro país Nicaragua Hay una Hay un volcán social Que ha explosionado Y lleva más de Ciento y tantos muertos Estas Eh Situaciones Sin hablar De De Honduras Que es un estado fallido Sin hablar De Salvador Que está en eso Que va El proceso electoral ¿Usted cree que eso está en la agenda del presidente de los Estados Unidos? ¿Usted cree que de verdad al señor Trump le importa si en Venezuela hay democracia? Si él tiene un problema Usted entiende el problema de él Y mire el mundo como él lo mira Él mira el mundo con un simplismo Y va a entrevistarse con el secretario El presidente de Corea del Norte Y ha puesto a Corea del Norte Al líder de Corea del Norte En el estrado mundial Al punto de que Tanto Putin Como China Todo el mundo quiere hablar con Kim Jong-un ¿Cuándo alguien quería hablar con este caballero? ¿Quién? Hasta el presidente de Siria Que es uno de los grandes consumidores de armas norcoreanos Este mundo raro y extraño No se puede entender Con simplismos Ese es mi punto Ahora cuando yo le vuelva al plano nacional Nuestro aquí Usted se va a dar cuenta ¿Por qué Los panameños no le han parado bola Al proceso electoral? Todavía Porque hay una compleja situación nacional Que no es comprendida por nuestros dirigentes políticos Ni de gobierno Ni de oposición Y hay un fenómeno andando En Panamá Que se llama Ricardo Martinelli Que va a darle más complejidad a esto De manera que Lo que quiero invitarlos Con estas pequeñas reflexiones A que no mire las cosas con simplismo Mírela Por la complejidad con que ya se dan Y no mire el árbol No mire el hecho aislado El hecho aislado no explica Tenga una explicación para el fenómeno global El fenómeno individual Lo lleva a perderse Hay que tener una visión integral Para de lo general Llegar a lo particular Y de lo particular Y de lo general Y entonces ir revisando Y todas estas cosas Las tiene que ir usted evaluando Porque van cambiando Los niveles de riesgo En los que está el planeta Tierra Son inmensos En nuestro territorio Que no está ajeno al planeta Los niveles de riesgo también son altos A la vuelta Un poco sobre La compleja situación de Panamá Y como debiéramos verla Y algunos elementos Para que usted tenga En la formación de su juicio Y de sus criterios Una mejor comprensión de la realidad nacional ¡Bien! Gracias por ver el video.